Este es el cántico en español, muy popular, cantado por los judíos españoles y portugueses después de Birkhat Amazon, llamado Bendigamos. Bendigamos al Altísimo, al Señor que nos crió, démosle agradecimiento por los bienes que nos dio. Alabado sea su santo nombre, porque siempre nos ha piado, lo haga al Señor que es bueno, que para siempre es su merced. Bendigamos al Altísimo, por su lea primeramente, que liga a nuestra raza con el cielo continuamente. Alabado sea su santo nombre, porque siempre nos ha piado, lo haga al Señor que es bueno, que para siempre es su merced. Bendigamos al Altísimo, por el pan segundamente, y también por los manchares que comimos juntamente. Pues comimos y bebimos alegremente, su merced nunca nos faltó. Lo haga al Señor que es bueno, que para siempre es su merced. Bendigamos al Altísimo, al Altísimo, al Altísimo, al Altísimo, al Altísimo, le démosle agradecimiento por los billones que nos likad. Lo haga al Señor que es bueno, que para siempre es un mereced.